Pero ahora vamos a hablar con un buen amigo que es investigador paranormal y vamos a entrar en detalle y qué situaciones de estrés, por ejemplo, produce en una película de terror que obliga al cerebro a reorganizarse y hacer rememorar malos momentos o situaciones complicadas según revela un estudio realizado por científicos de la Universidad de Nueva York en los Estados Unidos publicado por la revista Science. Para llegar a esta conclusión, Ernest Hermann y sus colegas trabajaron con 80 voluntarios que vieron escenas de terror de la gran pantalla, como las películas de Poltergeist, imágenes de resonancia magnética, mostraron que varias regiones corticales y subcorticales se activaban y aumentaban en conectividad por la acción de neurotransmisor llamado noradrenalina que reorganizaba sus recursos neuronales. Y para entrar en detalle con este tema hemos invitado a nuestro buen amigo Félix Rivera, a quien le damos la bienvenida. Félix, ¿cómo estás? Héctor Felipe, qué placer estar en tu programa y acá con el público maravilloso de RPP, Héctor Felipe, de lejos el hombre más elegante del grupo RPP. Muchas gracias, Maestro, muchas gracias. Gracias por el cumplido, gracias por las palabras. Félix, cuéntanos, ¿qué reacciones tiene el cerebro humano con respecto a esta apreciación en la que estamos? Mira, las investigaciones recientes demuestran que nosotros los seres humanos, el principal problema de salud que tenemos que afrontar en este milenio, por decirlo de alguna manera, son las enfermedades de tipo nervioso y el estrés está cobrando cada día mucho mayor auge y más importancia como causas de otros problemas médicos trascendentales. ¿Y qué es lo que pasa? Se está descubriendo con estas investigaciones que hay dos cosas que son magníficas para nosotros y que nos ayudan a desestresarnos y que eso cambia totalmente la bioquímica del cuerpo. Una es la risa, que te acuerdas que había un famoso artículo semanal que se había en la revista Selecciones? Ah, la risa, el remedio infalible. Remedio infalible, claro. Porque resulta que eso es totalmente cierto, reír, llorar... La risoterapia, porque es una técnica para curar, ¿no? Pero reír, llorar y tener miedo, estresarte, es fabuloso, entre otras cosas, para el corazón. Porque cuando uno está en un estado de inervación sensitiva, se produce lo que se llama un paroxismo. Y esto, literalmente, es una gimnasia para el corazón y evita el infarto. Yo soy un tipo que tiene obesidad. Sin embargo, me he hecho chequear el corazón y el doctor me dice, increíble, nunca he visto un obeso con un corazón tan sano. ¿Quieres el corazón de un niño? Sí, claro. No, nosotros nos metemos a las criptas, en las noches, a los cementerios, vamos a investigar casas embrujadas, atendemos casos de posesión y exorcismo, y ese paroxismo hace que el músculo cardíaco se mantenga sano. Qué bien que lo dices, es músculo cardíaco, hay gente que no sabe que el corazón es un músculo. Y otra cosa que se ha reconocido y se ha descubierto es que no solo el cerebro tiene neuronas, sino también el corazón. Por eso es que las emociones y los recuerdos emocionales son tan marcados en nuestra vida. Pero hablando directamente del tema de la película, ¿por qué es que un ser humano se mete tanto en una película? Ok. ¿Y por qué sufre tanto, por ejemplo, en el tema romántico, en el tema del suspenso, de las emociones y del drama? Mira, lo que está pasando es que hay toda una revolución en el cine de terror, en el cine de miedo. ¿Qué es lo que está pasando? Los directores ahora no hacen la clásica película en que un monstruo te corretea por todas las habitaciones y tienes que escapar. Ponen un par de efectos, un par de litros de sangre y listo, todo quedó, quedó la película bien hecha. No. Ahora las películas tienen un contenido mucho más psicológico. O sea, se hace un estudio, se hace pensar más, pormenorizado de diferentes tipos de actividades que concurren en la vida del hombre. Por ejemplo, tú sabías que solamente el año pasado había aproximadamente 64 asesinatos de niños menores de un año, por mujeres, y algunas veces inclusive por sus propios padres. Bueno, pues, curiosamente estas personas, al estar en un estado de sopor, porque los encuentran medio catatónicos, etc., luego declaran de que esto fue sugerido por el demonio, o que era un pacto con el demonio, o que estaban cumpliendo con una ofrenda al demonio, para salvar a sus propios hijos. Impresionante. Y bueno, pues, esta película es sumamente importante, porque la película del no nacido, es una película que va a rescatar lo que es la depresión posparto y el complejo de culpa en las posesiones demoníacas. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, imagínate un parto de gemelos, de mellizos. Y la gente tiene mucho miedo, tiene mucho terror, porque mucha gente que está embarazada se asocia con lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que, cuando una mujer está embarazada, ha terminado con el primer parto, va por el segundo parto, es tan duro, es tan fuerte el dolor, y ella quiere que pronto todo termine. Y entonces, a veces fallece la segunda criatura, y esto despierta un complejo de culpa. La mujer dice, ¿por qué yo? De repente se hubiera hecho las indicaciones del médico, si de repente no hubiera gritado, la criatura no se hubiera asfixiado. Pero, ese complejo de culpa hace que tenga un sentimiento de temor. Comienza a escuchar voces, comienza a sentir ruidos, a tener alucinaciones, y ella piensa que es su mismo sentimiento de culpa. Inclusive puede ir al psicólogo, y el psicólogo de repente le dice, no, lo que tienes es un estrés posparto. Y mira, mi querido Félix, hay personas que nos escriben, a través del WhatsApp, y nos dicen, por ejemplo, dice, mi nombre es Marcelo Veramendi. Dice, buenas noches, vivo en Santiago de Chile, estoy siempre pegado al programa. Y dice, ¿por qué lloré tanto en la película Titanic? Porque de repente, en una vida anterior, tú has tenido un episodio similar, y cuando tú ves este desenlace trunco de esta relación de dos amantes que se querían dando, eso toca tu fibra interior, y hace que te identifiques tanto con la película, que puedes inconscientemente, subconscientemente, reflejar un sentimiento de la vida anterior. Eso también se da, ¿no? Por supuesto. A veces, cuando nosotros vemos tal o cual programa de televisión, cuando vemos tal o cual contenido en una novela, en un radioteatro, en lo que fuera, nos sentimos identificados con uno de los personajes. Y entonces le agarramos cariño a uno, y le agarramos tigre al otro. Y aquí hay un fenómeno de identificación. Me dice a los oyentes también, a través del interno, que la gente está llamando, es impresionante, vamos a salir al aire un ratito más, porque habíamos convocado para que también nos cuenten cuál es su película, o con la cual se identifican, ¿no? Pero dice que esta parte de los sonidos y la música incidental, que es la que acompaña a las escenas, por ejemplo, si una persona se acerca a un lugar, ¿no?, en el cual de repente hay alguien que lo está esperando y ya no sabe, comienza una musiquita como esta, ¿no? Claro, escúchame. Cree el ambiente, escucha. Y todavía hace un acercamiento, y se escucha el latido del corazón. Es que tú sabes que ahora las escenas se estudian analizando la biométrica, analizando la fisiología humana, o sea, tú tienes que lanzar el momento crucial de la escena de terror, teniendo en cuenta los latidos del corazón, de la persona. Claro, claro, claro. Entonces, a veces, tú te preparas para lo que se llama, entre comillas, el salto. Sí. Para el momento culminante de la escena en que vas a tener un sobresalto. Y no pasa, no pasa, no pasa. Tú estás esperando que cuando abran la puerta, pongan la pareja. Claro, que encuentre algo, claro. Y cierras la puerta, y se voltea, y en ese momento aparece. O la clásica escena cuando entras al baño y abres la puertita del botiquín, ¿no? Y tú crees que vas a encontrar a alguien adentro, ¿no? Que ha pasado muchas veces, ¿no? O cuando miras por el espejo y crees que vas a encontrar a alguien detrás que te está observando, ¿no? Es impresionante. Cómo los directores, los realizadores, juegan con nuestras emociones. Y creo, Félix, te agradezco mucho el hecho de que nos hayas acompañado en esta parte del programa. La verdad que siempre es delicioso hablar de cine, hablar de escenas. Además, ustedes manejan esto, hablar de lo que es el manejo de las emociones por parte de la gente. Así que no se pierdan el No Nacido, que ya estrenamos en 88 salas a nivel nacional. Es una película que ha tenido muy buenas críticas, más del 90% de críticas positivas, que es bastante. Buenísimo. Y que sigan mirando cine, ¿no? De todas maneras. Que vaya al cine, porque el hecho de ir a una sala de cine también tiene otra respuesta fisiológica, porque no es lo mismo, pues, mirar en tu sala de casa o en tu comedor... O el equipo de cine de casa que los parlantes del cine. Que los parlantes del cine que son más envolventes, ¿no? Félix, muchas gracias. Espera, un abrazo para ti y para tus pequeños hijos también. Un plato. Gracias. Hasta la próxima.